Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicapper, en los hipódromos nacionales, Valencia y La Rinconada. Y todos los días en los hipódromos americanos. Suscríbete a través del 0412 9835918 y también por WhatsApp. Suscríbete con el asesor hípico Handicapper y a ganar en las carreras de caballos. Arrancando a partir de las 12 y 30 minutos del mediodía. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y desde ya, desde ya estamos completamente activados con la información para ganar este fin de semana en el Hipódromo Nacional La Rinconada. A través del 0412 9835918, nuestro punto de contacto para suscripciones, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Gustosamente les atenderemos 0412 9835918 y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Y por supuesto, nuestro programa radial llega a ustedes por cortesía de KingDeportes.com, el rey absoluto en apuestas deportivas. Y como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por sus mensajes, siempre les tomamos en cuenta. Si, por ejemplo, subimos un programa allí con algunas variaciones, con algunos cambios, siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias. Y si a ustedes no les gusta, bueno, hay que hacer entonces cambios. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escribir, siempre escribiendo de la manera más respetuosa posible. Y bueno, por supuesto, nosotros tomamos en cuenta todas esas anotaciones y acotaciones que ustedes nos dan allí a través de nuestra caja de comentarios. Allí pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, reclamos, lo que ustedes deseen. Y siempre les tomamos en cuenta los comentarios que nos envían todas las semanas. Vamos desde ya con la información, vamos desde ya con la información en esta interesante jornada de carreras. Recuerden que esta es la información previa, como siempre les digo, esta es la información previa. Faltan los ajustes, condición de los ejemplares que debutan y reaparecen, en fin. Varios detalles que nos servirán para ajustar el pronóstico. El domingo, una hora antes del inicio de las competencias, confirmamos la información para nuestros suscriptores. A través del número telefónico, ya ustedes lo conocen, 0412-983-5918, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Así que desde ya pueden suscribirse a través del 0412-983-5918 y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Ahora sí, primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Primera competencia, distancia 1.200 metros, como siempre les digo, las primeras competencias son bastante complicadas. Les recomendamos siempre no colocar una fija en las primeras competencias, en ningún hipódromo del mundo, porque son bastante complicadas las primeras competencias. Primera competencia, aquí bueno, vamos a indicar en primer lugar el número 6, el ejemplar Inspire, con la monta de José Gilberto Hernández y el entrenamiento de Luis Peraza. Buen segundo en su carrera anterior, el pasado 23 de mayo, detrás del ejemplar Venecia Queen, subida de lote. Pensamos que este ejemplar va a estar metido en la candela. El número 6, el ejemplar Inspire. Completaremos la selección con el número 1, el ejemplar Queen Clementina. Ejemplar que tiene 3 segundos de manera consecutiva. Y aquí puede terminar ganando este ejemplar Queen Valentina. Así que 6 y 1, nuestra selección aquí en la primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Pasamos entonces a la segunda competencia. Segunda competencia en el orden. La segunda competencia llega a ustedes por cortesía de KingDeportes.com, el rey absoluto en apuestas deportivas. Si se trata de hacer apuestas deportivas online, KingDeportes.com es el rey absoluto en apuestas deportivas. Parley 5 y 6, carreras americanas con videos en vivo, las mejores ligas de béisbol, básquet, fútbol y mucho más. Y los mejores bonos semanales para usuarios registrados en KingDeportes.com, el rey absoluto en apuestas deportivas. Segunda competencia, segunda competencia en el orden. Distancia 1.200 metros. Vamos a indicar aquí en primer lugar el número 4, Papazú, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Buena su carrera anterior, el pasado 20 de junio. Bueno, llegando a tan solo nariz del ejemplar navegante. Lo agarró el ejemplar navegante en plena raya. Le quitan el implemento gringo, el ejemplar va a salir mucho más montado. Y Bosca, si este ejemplar se les viene de punta a punta en esta segunda competencia. Número 4, el ejemplar a Papazú. Lo vamos a acompañar, mejor dicho, con el número 7. El ejemplar Catire Pedro, ejemplar que va a mejorar bastante. Así que 4 y 7, nuestra selección en la segunda competencia de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la tercera competencia. Tercera competencia, distancia 1.200 metros. Vamos a indicar aquí en primer lugar el número 2, Di Maggio, con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos García. Buena su reaparecida, ganando en buen crono, en buen tiempo, 71-1. Y estando este ejemplar algo falto de condiciones, el ejemplar Di Maggio, el día 13 de junio. Ganándole al ejemplar Mighty Tico Mate, Special Edition, entre otros ejemplares que van a participar también en esta competencia. Por eso nos agrada en primer lugar este número 2, Di Maggio. Vamos a completar la selección con el número 1, Mighty Tico Mate. Ejemplar que arribó segundo en esa prueba, con el ejemplar, o mejor dicho, detrás del ejemplar Di Maggio. Así que 2 y 1, nuestra selección aquí en la tercera competencia de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la cuarta competencia, cuarta competencia en el orden. Distancia, distancia de 1.600 metros. Y aquí va a correr la base, la base del asesor hípico Handicapper en las competencias no válidas. El número 4, el ejemplar Reina Herr, con la monta de Jefferson Díaz y el entrenamiento de Carlos Luis Giardinela. Bueno, este ejemplar viene de prácticamente 5 competencias perdiendo carreras imposibles. Este ejemplar se ha enfrentado a ejemplares de calidad como Mamayella, como Deslumbrante, como la Ciaty Andare, entre otras. Este ejemplar Reina Herr, y pensamos que aquí debe responder en esta cuarta competencia y será la base en las competencias no válidas para el juego del 5 y 6. Este número 4, el ejemplar Reina Herr. Vamos a acompañarla con el número 7, el ejemplar Crack Queen. Pero la base de la jugada es el número 4, el ejemplar Reina Herr, como base, es base del asesor hípico Handicapper en esta cuarta competencia de este día domingo en la Rinconada. Y bien, pasamos entonces a la quinta competencia. Quinta competencia, distancia 1.200 metros, Copa Día del Veterinario. Aquí, en esta interesante competencia, vamos a indicar en primer lugar al número 4, Mia Faustina, con la monta de Cipirano Gil y el entrenamiento de Radamé Santamaría. Este ejemplar en su carrera anterior, recuperada totalmente, ganándole por nariz a otro ejemplar de excelente calidad, como es el ejemplar Señorita Chenoma. Este ejemplar, Mia Faustina, le cambiaron el entrenamiento y ha respondido bastante. Recuerden que este ejemplar tiene problemas serios de sangramiento. El entrenador Radamé Santamaría le ha conseguido la vuelta a este ejemplar Mia Faustina y por eso nos agrada en primer lugar. El número 4, el ejemplar Mia Faustina. La vamos a acompañar con el número 2, Señorita Mirela, ejemplar que va a vender cara su derrota en esta competencia. Así que 4 y 2, nuestra selección en esta quinta competencia del día domingo en la Rinconada. Y bien amigos hípicos, pasamos entonces a la sexta competencia, sexta competencia en el orden. Clásico Prensa Hípica Nacional, temporada oficial del año 2021. Este vendría siendo el segundo paso de la triple corona para Yeguas. Bastante controversial esta triple corona para Yeguas. Tenemos con el número 1 el ejemplar Zendaya, con el número 2 Sandovalera, con el número 3 Flor del Teide, con el número 4 Villa Curana, con el número 5 La Nena, con el número 6 Shigot Suan, con el número 7 Milosa, con el número 8 el ejemplar Pintada. La nómina de estas 8 competidoras en el clásico Prensa Hípica Nacional. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar, a la que hay que indicar en primer lugar el número 2, el ejemplar Sandovalera, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Ricardo Rosillo. Reapareciendo este ejemplar luego de casi, ¿de casi cuánto? 5 meses sin correr, el ejemplar Sandovalera, ganando de manera cómoda, contundente, galopando hasta por más de 6 cuerpos, prácticamente sin hacerle nada. El ejemplar Sandovalera, en el primer paso de la triple corona, es la campeona y hay que indicarle en primer lugar este número 2, el ejemplar Sandovalera. Sabemos que no estamos descubriendo el agua tibia, ni mucho menos, pero hay que indicarle a este número 2, el ejemplar Sandovalera. Vamos a acompañarla, vamos a acompañarla con el número 3, el ejemplar Flor del Teide. Este ejemplar va a correr mucho en los metros finales y mosca, mosca con este ejemplar que mantiene una condición extraordinaria. Así que 2 y 3, nuestra selección aquí en esta sexta competencia, clásico Prensa Hípica Nacional, temporada oficial del año 2021. Y bien amigos hípicos, os entramos de lleno a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Y como siempre, la primera válida llega a ustedes por cortesía de KINDEPORTES.COM 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 Y bien amigos hípicos, regresamos con la información para las carreras válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo 18 de julio en La Rinconada. Ya lo saben, 0412-983-5918 es nuestro punto de contacto. 0412-983-5918. Ya no te sea ganador con el asesor hípico. Por aquí, bueno, nos solicitaron, mejor dicho, nos preguntaron que si no había video opinión esta semana. Bueno, la semana anterior, el pasado día domingo, no hubo alguna situación irregular que ameritara un video. Bueno, pero como siempre, sí hay sus detallitos. Por ejemplo, el caso de la victoria de King Roy es digna de análisis, porque no sabemos qué fue lo que le ocurrió en la carrera anterior donde ganó su compañero de establo. Así es el maní, donde este ejemplar King Roy era el gran favorito en aquella oportunidad. Y bueno, y la carrera del ejemplar Overbet, perdiendo a nariz, cuando en su penúltima competencia era uno de los principales favoritos y no se vio por ninguna parte. Y bueno, y también por aquí nos preguntan qué opinamos nosotros acerca de la conducción de Cipriano Gil con el ejemplar Abasallante. Al parecer le dio un faul con el látigo al ejemplar Reina Bonita. Bueno, en el video no se aprecia con claridad, no se aprecia con claridad. El jinete Francisco Quevedo reclamó en contra del jinete Cipriano Gil, que al parecer más o menos es con lo que ocurrió con el ejemplar Gran Yocatore y El Dorado hace algunos meses, algo así, muy parecido. Y el jinete Francisco Quevedo reclamó en contra de Cipriano Gil, alegando de que Cipriano Gil había tocado al ejemplar Reina Bonita con el látigo. Si esto es así, se comprueba en un ciento por ciento, porque tenemos nuestras dudas. El ejemplar Abasallante tuvo que ser distanciado o distanciada. De no ser así, bueno, no habría ningún conveniente y todo quedaba igual, pero no les podríamos dar una certeza, ya que el video, al acercarlo, está bastante difuso, muy borroso y no se logra con claridad observar si hubo faul o no. Así que bueno, nos queda la duda, nos queda la duda por aquí. Vamos entonces a la primera válida, pronóstico de la primera válida para el juego del 5 y 6, séptima competencia, distancia 1200 metros. Aquí bueno, vamos a indicar en primer lugar este número 2, Rosita Lady, con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Hernán Valderrey. No le vamos a tomar en cuenta su carrera anterior, el pasado 2 de mayo, donde arribó a 11 cuerpos del ejemplar Belladama. No le vamos a tomar en cuenta esa carrera, vamos a tomar en cuenta la del día 28 de marzo, donde arribó segunda, tan solo un cuerpo del ejemplar Capadocia. Pensamos que Rosita Lady aquí va a mejorar muchísimo. La vimos el día 9, el día 9, este ejemplar ajustó o trabajó, mejor dicho, desde el aparato y salió como un balín. Este número 2 es el ejemplar Rosita Lady. Así que condición tiene este número 2, el ejemplar Rosita Lady. La vamos a acompañar con el número 1, Lady Gaga. Así que 2 y 1, nuestra selección aquí en esta primera válida para el juego del 5 y 6. Vamos entonces a la segunda válida para el juego del 5 y 6. Segunda válida para el juego del 5 y 6. Esta es la octava competencia, distancia 1200 metros. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 6, Scarlett, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Buena su carrera anterior, la del pasado día 20 de junio, arribando a tan solo 3 cuerpos. Segunda a tan solo 3 cuerpos del ejemplar Lucuria. Quiere decir que el descanso le vino bien. Y este ejemplar Scarlett va a estar metido en los papeles. Este número 6, el ejemplar Scarlett, la vamos a acompañar con el número 5, Strange Mia. Ejemplar que cambia de cuadra ahora bajo el entrenamiento de Carlos Álvarez. Y este ejemplar en estas distancias cortas lo hace bastante bien. Así que 6 y 5, nuestra selección en la segunda válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada. Y nuevamente, nuevamente vamos a recordarles a nuestros fieles oyentes, nuestros seguidores aquí en nuestro canal en YouTube. Esta es la información previa. Faltan ajustes, falta condición de los ejemplares que debutan y reaparecen. En fin, varios detalles que nos servirán para ajustar nuestro pronóstico para suscriptores el día domingo. El día domingo, una hora antes del inicio de las competencias, confirmamos la información para nuestros suscriptores a través del 0412-983-5918. Mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Pueden suscribirse desde ya y anótense a ganador con el asesor híptico Handicapper. Vamos entonces a la tercera válida para el juego del 5 y 6. La novena competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Carrera bastante complicada en distancia de 1.500 metros. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar al número 3, Mamba Negra. Con la monta de Francisco Urdaneta, el entrenamiento de Abraham Campos, de la gente de la Estudcada. Están corriendo mucho los ejemplares de Abraham Campos y más que todos los de la Estudcada. Este ejemplar viene de realizar buena participación el día 20 de junio, arribando a tan solo 3 y medio cuerpo del ejemplar Miss Funchal. El lote no es gran cosa y puede salir ganando. Este número 3, el ejemplar Mamba Negra. La vamos a acompañar con el número 6, Estrella Morena, que al parecer con 200 metros más puede hacer efectiva su atropellada. Así que 3 y 6, nuestra selección en la tercera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada. Y bien, pasamos entonces a la cuarta competencia, o mejor dicho, cuarta válida para el juego del 5 y 6. Décima competencia, distancia 1.200 metros, otra carrera bastante bonita. Vamos a indicar aquí en primer lugar al número 9, el ejemplar competente. Con la monta de Jonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli. Pensamos que es el ejemplar más veloz de esta competencia, competente. De tomar la delantera va a ser muy amargo, muy difícil que lo derroten. Este número 9, el ejemplar competente. Lo vamos a acompañar con el número 8, Griezmann. Este puede ser el segundo round entre estos dos ejemplares. Así que 9 y 8, nuestra selección en la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Y bien, pasamos entonces a la quinta válida para el juego del 5 y 6. Undécima competencia, distancia 1.400 metros, un lote bastante ordinario, mucho cuidado. Pero aquí va a correr, aquí va a correr nuestra base para la jugada en el juego del 5 y 6. Nuestra base la hemos escogido aquí en carrera complicada. El número 8, Beto Bombo, con la monta de Alexander Sánchez y el entrenamiento de Miguel Mejías. Este ejemplar reapareciendo y estrenando nueva cuadra. El día 4 de julio arribó a tan solo 4 y medio cuerpos del ejemplar Rich Again. Este ejemplar mantiene buena condición. Este número 8, el ejemplar Beto Bombo. El lote no es gran cosa y este ejemplar va a ser la base en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6. Aquí en el asesor hípico Handicap de Radio. Número 8, el ejemplar Beto Bombo. Lo vamos a acompañar para jugadas exóticas con el número 4, Nother Gold. Pero la base de la jugada es el número 8, Beto Bombo. Lo acompañaremos con el número 4, Nother Gold. Aquí en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada. Y bien amigos hípicos, llegamos a la sexta válida para el juego del 5 y 6, duodécima competencia. La carrera que todos quieren ganar, la sexta válida. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar al número 8, La Dama. Con la monta de Jefferson Díaz y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Este ejemplar viene de 2 segundos de manera consecutiva. Pero nos gustó más la carrera anterior, la del pasado día 20 de junio. Arribando a tan solo un cuerpo del ejemplar Conchita Prince. Este ejemplar batalló, batalló toda la competencia. El ejemplar La Dama batalló por todos lados. Se le pusieron hasta 3 ejemplares de lado y lado. Haciendo una buena carrera realizada por este número 8, el ejemplar La Dama. Y aquí nos gusta para ganar. Este número 8, el ejemplar La Dama, la vamos a acompañar con la yegua más polémica de la Rinconada. El número 7, el ejemplar Miss Pericantar. No nos vamos a caer con esta yegua. Así que, en orden de preferencia, el número 8, La Dama. Y el número 7, el ejemplar Miss Pericantar. En esta sexta válida para el juego del 5 y 6. Y a ganar en las carreras de caballos.